Porrachito Porrachito He pasado mi vida Y ahora yo conmigo Si muriéndome Regalando una copa Dios mío Ya que lo voy a hacer Si muriéndome Regalando una copa Dios mío Ya que lo voy a hacer Yo les digo a toditos Mis amigos Que cuando muera Me lleven en guerra Yo les digo a toditos Mis amigos Que cuando muera Me lleven en guerra Y los puños de tierra Que me echan Me los echen de vino Y mezclan Y los puños de tierra Que me echan Me los echen de vino Y mezclan Y hay que decir Sabucita de la buena compadre Para todos los borrachos Saluditos Saludito Las negras botellas, que mis manos yo las hiciera ver A llevar al cielo garrafones, porque Dios hoy ya no va a detener A llevar al cielo garrafones, porque Dios hoy ya no va a detener Borrachito el pasado día, que haré yo con mi distinción Claro que se queda uno de los sonidos, que llamó el borrachito para todos ustedes Nosotros continuamos con más temas y esperemos que se la estén pasando de lo mejor